Soy Juan María, tengo 44 años y tengo miedo al agua. Me llamo Adrián, tengo 25 años y tengo unas ganas de darle un pal a Valentín en la bici que no veas. Me llamo Miguel, tengo 35 años y tengo esclerosis múltiple. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con mi nadador. Es mi nadador favorito. Bueno, de hecho es el único que tengo. Dice, son 750 metros e intentaremos nadarlos y si no, pues ya nos sacará una balsa de dentro de él. He contado dos balsas. Dos, ahí para escoger. Pero a ver, ha nadao, ha nadao. Lo que pasa es que es la primera vez que se mete en un lago. Sí, yo es que soy de esos de piscinita, todo cerrado. De piscifactoría, eres pel de piscifactoría. Aquí tenemos al del agua, aquí tenemos al de correr. Al del cochinero. ¿Cómo está al de correr? Malamente, pero vamos a hacer lo que se pueda. Y espera que vienes de la bici, mira. Ahí vengo, llego, llego, llego. De la bici que tenemos al darte. ¿Estáis listos? Preparados. 3, 2, 1, ataque al corazón. A ver, pinta nadador tienes. No, la pinta es fácil. Esto te pones un bañador y casi ya la tienes. A mí me dicen, este es Phelps. O es David Meca y me lo creo. ¡Venga, dale! Muy importante. Hay una boya, todo a la izquierda, otras boyas y paquillas. Bueno, pa' ahí, perdón, pa' ahí. ¿Solo este? Solo este. 750 metros. A la hora de salir. Salimos los últimos, dejamos que se peguen entre ellos y luego ya, poco a poco, poco a poco. Joder, este es pro, pro, eh. ¡Venga, al agua! ¡Vamos, venga! Venga, si vas aquí agobiado, respira un poco tranquilo y ahora cogemos otra vez, ¿vale? Nada. Vale, track feel. Hemos hecho el típico error de debutante que es que saldremos los últimos pero luego pitan y, hostia, te tiras como si no hubiera un mañana. Entonces, aquí que se toca, hacemos 30 segundos respirando bien. Estamos llegando ahí a la mitad que es la boya y ahí giraremos. Ya nos queda solo la vuelta. Ya tenemos la mitad. Ya nos queda solo hasta ahí. Va. Venga, la recta y ya estamos. 100 metritos o menos incluso. Esto es miedo. Venga. ¡Ánimo! Ya llego. ¡Ánimo, que ya lo tienes! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¿Qué tal vas? ¡Ay, que me caigo! ¡Ánimo! ¡Ojo las piernas ahora, eh! Muchas gracias. No, de nada, de nada. Bueno, ¿qué tal las sensaciones? ¡Uh! Vale. ¡Qué miedo he pasado! Tranqui, tranqui. Ahora respira bien. ¡Ugh! Ya estamos aquí, ya se pisa. ¡Ugh! No es muy firme, pero bueno. Tengo que decir que hemos ganado. ¡Bien! ¡Miedo menos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Que tenemos a un campeón aquí! ¡Dale, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, que lo has hecho de puta madre! ¡Oh! ¿Qué? ¡Lo hemos conseguido! ¿Contento o qué? ¡Mucho! ¡Bien, bien! ¡Bien contento! ¡Ja, ja! ¡Se te ve! ¡Se te ve en la cara, se te ve en la cara! Bueno, he sufrido mucho, eh. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Miedo en algún momento? ¡Tanto! ¡Tanto! ¿Y en esos momentos qué haces para tirar? ¡Te he mirado a ti! ¡Ja, ja, ja! Sí, he pensado. ¡Hay que acabar! ¡Hay que seguir a esto! Seguro que hubo un primer día que te tiraste al agua. Sí, sí. Y a mí me toca bailar. Bueno, muchas gracias, vale. No, 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 qué va, qué va. Venga. Gracias a ti por compartirlo y por disfrutarlo aquí. Muy bien, muy bien. Y ahora tengo aquí mi ciclista favorito. ¡Vamos! También es el único que tengo, pero bueno, aquí vamos. Vamos, ven. Parecía que no me cago en dena. Los jamones pican aquí en subida, eh. Sí, sí, pican. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? En la primera vuelta, la tengo en la primera vuelta luego. Estás hecho aquí un fiena, eh. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! Al final he tenido que apretar para pillarte, eh. Este me ha dado candela, el cabrón. ¡Ya! ¡Se engaña esto, mentira! Ya estamos aquí. ¡Venga! ¡Se acaba, se acaba! ¡A correr! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A correrlo! Primero a ver un poco. ¡Vamos! Esto es cervecita. ¡Ah! Esto es cerveza camuflada. ¡Claro! Bueno, ¿cómo ha ido la bici? Bien, bien, no está mal, no está mal. Joder, me ha pegado candela. Estaba ahí con la lengua afuera. Sí, ya te he dicho. ¿Cómo se ha recuperado? Casi no devuelvo. Casi no devuelvo. Pero ha sido que sí. Ha devuelto pero un poco. Se ha agordado cosas para él. ¿Y tú listo ya? ¿Cover un poquito? Como les ha dicho. ¿Cómo lo llevas? ¡Valentín, San Juan! ¿Qué pasa? ¡Hostia, tú! ¡Eh! 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 Que está hecho un toro! A ver, aquí teníamos a tu familia y cuéntame aquí tu historia especial que estás hecho un cabezón de la vida, hombre. Bueno, mi historia es que durante muchos años he corrido y cosas de la vida, hace un año que me diagnosticaron una explosión múltiple y he estado mucho tiempo formando con bastones sin poder, por supuesto, correr y hacer ningún tipo de deporte. Y nada, aquí estamos corriendo un triatlón por relevos y dándolo todo, vamos. ¡Dándolo todo! Y cómo estás, ahí controlando todo, vigilando todo bien, sensaciones. Ahí vamos, bien, tirando. Se va a dar lo que se pueda, aquí es todo. Oye, y supongo que en un caso así, bueno, primero por descontado decir que es un honor para mí poder correr contigo hoy. Igualmente, moto. Y supongo que, claro, para quien lo pueda ver y sufra algo como lo tuyo, también decirle que no es me voy a ir a correr a lo loco, sino controlándolo muy bien y sabiendo que hay otra cosa contra la que luchar, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso la gente que no puede hacer este tipo de deporte, hace otros muchos y se pueden marcar sus propios retos, que pueden ser distintos. No tiene por qué salir a correr en equis distancias. ¡Este tío está más fuerte que el vinagre! Ok, debe de hacer ilusión, ¿no? Pasar por aquí y ver a la familia ahí animando, contentos. Este es el apoyo que tienes. Ha habido momentos muy malos, francamente malos. El diagnóstico de la enfermedad, los ingresos en el hospital. Estas cosas son muy duras y esto no es como una peli, que ha pasado la escena y ha pasado dos años, esto, día a día. Que los minutos pasan lentos, ¿eh? Y no siempre la cosa va mejor. Hay múltiples recaídas y es duro en ese sentido. ¡Ahí tenemos ese equipazo! ¡Venga, equipazo! ¡Equipazo! ¡Madre mía, qué fuertes que estáis, cabrones! ¡Ahí estamos, señores! ¡Madre mía! ¡Que me he buscado aquí un equipo! ¡Míralos, míralos cómo entran! ¡Dale, dale! El powering, el agua y al podio. Todos ya salen guapos. Mientras tanto, es muy probable que, según estemos dando la ceremonia de entrada de trofeo, ¡Dale! 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 ¡Enorme! ¿Qué dice el papi? ¿Cómo ha corrido? ¿Cómo lo has visto? Bien, ¿eh? ¿A qué es esto? ¿Esto es powering? Sí, sí, sí. ¿Quieres un trago? De verdad. ¡Es muy bien! ¡Es muy caro! ¿Papá, le dejas? Sí, sí, le dejo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Se abre? Mira, tienes que... Esto... A ver, espera. Y ahora tienes que tirar de esta barriga. ¿Ya está, ya? Ya está, ya está. Tú chupa. ¿Te gusta? Ahora tienes que hacerte corredora, si no, no te dejarán beber, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Mira, tengo que decir que puedo estar muy orgulloso de este pedazo de equipo que tengo, que a veces son un poco filistros, pero me han llevado aquí todo el rato. Me han llevado aquí que... Mentira, tira, tira, tira. Mentira, tira, 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 tira. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo, pero me tenían apurado. ¿Me has visto apurado un poco? ¿A qué me has visto apurado? De hecho, hasta ella me ha visto apurado. ¿Qué ha pasado, hombre de Dios? ¿Qué ha pasado? El miércoles hago 40 años y tengo miedo a morir. Y le están dando hasta rampas. Y mira que va depiladito el julandrón. Calla, hombre, calla. Esto no se dice.